Un día como hoy, 22 de febrero de 1913, fueron asesinados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente de México en aquel entonces, a manos de seguidores huertistas que con ello daban un golpe seguro para usurpar el poder en la figura de Victoriano Huerta. Con este hecho, se consumió una de las más impactantes traiciones políticas que han sucedido en la Ciudad de México, conocido como la Decena Trágica. En 1910, Francisco I. Madero convoca levantamiento armado al reelegirse Porfirio Díaz por novena vez como presidente de México, donrando que para el 25 de mayo de 1911, Díaz renunciara a la presidencia. Se convoca nuevas elecciones en las cuales Madero sale vencedor, convirtiéndose así en el nuevo presidente de México. En pero, poco duraría dicha administración, ya que varios sectores comenzarían a tener diferencias importantes con el señor Madero por sus reformas moderadas que provocaron reacciones en contra de la vieja guardia y de aquellos que habían apoyado la revolución. Así, el 9 de febrero de 1913...